¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo estoy muy emocionada porque quiero enseñarles y mostrarles algunos peinados recreando este Aesthetic que se llama Cottage Core, que es precioso, que está inspirado en toda la vida de campo, es muy floral, muy rústico, me fascina y siento que los peinados que les voy a mostrar están demasiado sencillos. Si ustedes los quieren utilizar para el día a día, así estén en casa o si es que ya regresaron a sus labores de rutina, creo que les pueden funcionar mucho y a mí sinceramente estos peinados y todo este estilo me recuerda mucho a Bella de la Bella y la Bestia, no sé qué piensen ustedes. Por cierto, quería saber qué les parece la idea de que hagamos algunos vídeos inspirándonos y recreando como todo un estilo específico inspirado en un solo Aesthetic, cuéntenme ustedes, podríamos hacer el maquillaje, el peinado, el outfit, todo específicamente recreando ese estilo. Cuéntenme si les gustaría que hiciéramos eso en el canal. Ah, otra cosa súper pequeña, quería invitarlos a que si no tienen las notificaciones activas o que si ustedes ya las habían activado antes, verifiquen porque creo que no les está llegando a todos la notificación cuando se suben los vídeos. Eso es todo y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ok, para el primer peinado lo que voy a hacer, como es de esperarse, es separar los dos mechoncitos de al frente con un caimancito. Y ahora lo que voy a hacer es tomar una sección de arriba, la verdad es que no tienen que ser muy cuidadosos con esto y yo voy a empezar a trenzarla. Como les digo, no utilicé ninguna peinilla ni nada porque estos peinados siento que son bastante relajados, justo por toda la tendencia y por todo el estilo que llevan, entonces son como muy tranquilos. Así que no se preocupen si no les quedan perfectas, si no les quedan exactamente una igual a la otra. Y voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Tomo una sección de cabello de la parte de arriba y voy a trenzarla y luego de esto yo las abro un poquito. Para abrirlas les aconsejo que la tomen desde la parte de abajo y vayan jalando como los cabellitos muy despacio y con cuidado hacia arriba y luego lo que pueden hacer es como estirar los dos lados. De esa manera se van a dar cuenta que la trencita se ve mucho más gruesa y no tanto como una tira y ya. Y se ve muy bonita. Y ahora lo que hago es dividir el cabello por la mitad y vamos a hacer dos colitas. Y para darles un toque diferente lo que vamos a hacer es abrirlas y pasar el cabello por la parte que abrimos. Entonces lo que yo hago es como pasar los deditos por la parte de abajo por la nuca para saber que el huequito ya quedó abierto por completo y luego enrollo un poquito la colita y la paso por la parte de arriba hacia abajo. Y listo. Luego apretamos y lo que voy a hacer es pasar las trencitas por ese mismo huequito que abrimos. Entonces paso la de los dos lados y ya. Esto sería todo el peinado. La verdad es que queda súper lindo. Para este segundo peinado que es de los más sencillos voy a volver a separar los mechoncitos de adelante. Si ustedes no quieren hacerlo no tienen que hacerlo simplemente porque a mí me gusta y yo voy a separar la sección de la mitad de arriba y de la mitad de abajo para poder peinarlo y que todo quede muy bien. Entonces con un cepillito voy a fijarme que el cabello no esté con montañitas ni nada y voy a sujetar con una liguita y luego de esto lo que hago es tomar una pañoleta. Si ustedes tienen pañoletas que sean con flores o que tengan incluso bordados o tejidos se ven súper bien con este estilo. Suelto el cabello y eso es todo. Este peinado es muy similar al primero que les mostré pero en vez de dos colitas vamos a hacer una sola. Entonces igualmente dividimos la parte de adelante, tomamos una sección de cabello de la parte de arriba y la trenzamos. Estas trencitas las hice un poquito más gruesas entonces igualmente las voy a abrir como les digo primero de abajo hacia arriba y luego sujetando cada lado y estirándolos un poquito para que quede más uniforme. Y hago exactamente lo mismo en el otro lado, sujeto una sección de cabello, la trenzo y luego abrimos todos los cabellitos. Ahora voy a sujetar las dos trencitas en la parte de adelante mientras peina el cabello de atrás para hacer la colita y exactamente igual que el primero, vamos a abrir un huequito y vamos a pasar todo el cabello de arriba hacia abajo. Y apretamos un poquito más y por ese mismo huequito vamos a pasar las dos trencitas. Si ustedes quieren sujetarlas pueden hacerlo pero yo simplemente las pasé por ese huequito y ya no hice nada más. Y ahora para darle el toque voy a volver a tomar la pañoleta y a tapar todos los cauchitos y eso es todo. Yo la arreglo un poquito para que se viera más abierta y listo. Este peinado se me hace súper bonito e incluso creo que serviría para alguna cita o algo así, así que no hay nada más. Si tengan citas virtuales no importa, me parece que se ve súper bien. Lo que vamos a hacer es tomar una sección de la parte de abajo del cabello y si ustedes no tienen el cabello tan largo lo que pueden hacer es tomar la sección desde un poquito más arriba, como desde detrás de la oreja y vamos a trenzarla e igualmente la sujetamos con una liguita y luego la abrimos un poquito. Igual el paso de abrirlas es opcional, si a ustedes no les gusta tanto como se ve no hay problema, pueden dejarlas tal cual como quedan. A mí me gusta porque se ven un poquito más anchas y no quedan tan aplastadas. Y voy a hacer exactamente lo mismo tomando un mechón de la parte de abajo del otro lado. Cuando ya los dos estén exactamente como ustedes quieren, lo que vamos a hacer es tomar todo el cabello que tenemos suelto y lo vamos a recoger para facilitarnos un poco más la vida al momento de hacer la balaquita. Entonces voy a pasar una de las trenzas hacia el otro lado, la sujeto con un bobby pin y hago exactamente lo mismo con la otra. Si a ustedes les quedan las colitas de la parte final de la trenza, lo que pueden hacer es meterlas dentro de la otra trenza como para que no se vayan a ver y eso es todo. De verdad que queda muy lindo. Y para este último peinado, alguna vez les mostré un peinado muy similar a este pero era con media colita y acá lo que vamos a hacer es dividir el cabello en dos partes y vamos a sujetar dos colitas. Igualmente, como les digo, si tienen los mechoncitos de adelante, pueden separarlos. Si no les gusta tener el cabello en el rostro, pueden recogerlos con el resto del cabello y se va a ver igualmente muy bonito. Y ahora lo que vamos a hacer, que este truquillo ya se los había mostrado, es poner el puño cerrado para que la distancia quede más o menos igual y donde termina nuestra mano vamos a poner otro cauchito. Y esto lo vamos a repetir dependiendo del largo que sea nuestro cabello. Cuando ya tengamos la colita lista, vamos a abrir las burbujitas que quedan. Les aseguro que lo que le da el toque a este peinado es abrirlas y que queden bien amplias. Entonces vayan mirando ustedes dependiendo de qué tanto cabello tienen. Y el truco aquí está en irlas abriendo, ir mirando, porque muchas veces los cauchitos se van subiendo o bajando. Entonces van cambiando todas las otras secciones, así que ustedes vayan viendo con mucho cuidado si necesitan arreglar uno que otro cabellito y esto es todo. Ahora, lo pueden dejar así o pueden poner algún clip para el cabello que a ustedes les guste. Yo lo hice así y me encantó el resultado. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado mucho, que les sirvan los peinados. En serio, son muy sencillos. No me demoré más de 10 minutos haciéndolos y eso que estaba grabando. Entonces me tomaba un poquito más de tiempo, pero realmente creo que para el diario funcionan súper bien. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos aún, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!